Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Fui directora de la escuela y docente. Comencé en el año 1975 y dejé la escuela en 1978. Así que son muchos años y estoy sumamente contenta de estar acá y festejar los 50 años de la escuela. ¿Qué materia dabas en aquella época? Daba castellano. Cuando empecé a trabajar la escuela eran tres años ciclo básico y en mi gestión se concretaron el cuarto y el quinto año. ¿Las aulas cómo eran? ¿Poquitos alumnos? Lo que vi, ahora la escuela está transformada. Sí, los alumnos eran grupos pequeños con los que se trabajaba maravillosamente y eran pocas aulas también porque cubríamos los tres años de estudio. Cuando pasamos a tener el cuarto año, bueno, se usaban aulas de la escuela primaria y veo que ahora el edificio de la escuela ha crecido y es otra cosa. ¿Cuántos años hace que no regresás a Colonial Dau y donde estás radicada actualmente? Vivo en Rafaela y regresé para los festejos de los 40 años de la escuela y ahora para los festejos de los 50, pero nunca había estado más como participando de la vida del pueblo o en alguna circunstancia como docente o trabajando en la escuela. Bueno, me imagino cuántas emociones que vas a estar viviendo en este día domingo, ¿no? Desde ya, desde ya, desde que ingresé me siento sumamente emocionada, muy contenta de poder estar aquí y de ver todo este cambio que al mismo tiempo siento que fui parte de este crecimiento. Así que estoy muy emocionada. Bueno, ¿y con quién tengo el gusto de hablar? Ana María Fontanini, mi nombre. Ana María, contame un poquito, bueno, ¿qué significa la escuela Mariano Moreno para vos en lo personal? ¿Cuánto tiempo hacía que no regresabas a Colonial Dau y un poquito tu vida, dónde estás radicada? Mirá, yo nací en Colonial Dau, ahora estoy viviendo en Rafaela hace unos 23 años. Hace mucho tiempo desde que dejé, ¿no es cierto? La escuela, la escuela que terminé el tercer año, que después fui a cursar a Brindman. Aquí al local, al establecimiento no vine más realmente. Pero sí de la escuela tengo un recuerdo extraordinario, te voy a decir. Y justamente este año que se cumple los 50 años y que es el aniversario de esta escuela, es como que se ha cumplido un gran sueño de mi vida. Yo cuando tenía 15 años perdí mi ojo derecho por un queratocono y era alumna del tercer año de la escuela Mariano Moreno. Bueno, tuve un acompañamiento humano, ya sea de la parte docente, de los compañeros, que jamás me lo voy a olvidar. Porque yo estuve tres meses sin venir al colegio, no podía venir. Y hoy justamente, este año, después de tantos años de mi vida, tuve la suerte de poder recuperar este ojo derecho que yo había dejado de ver. O sea que tengo, aparte del estudio, tengo ese recuerdo humano que jamás, jamás me lo voy a olvidar. Y quizás de algunos docentes, compañeros tuyos de aquella época, contame. Sí, o sea, todos los compañeros que pienso, a ver, era una época tan distinta, tan diferente. Estamos hablando de qué año más o menos. Sí, estoy hablando del año 70, 71, 69, ¿me entendés? Era, qué sé yo, venir a la escuela era una cosa, era disfrutarlo. Éramos, te diría, hasta niños, nos sentíamos niños. Esa adolescencia sana, ese... Ese venir a la escuela por el placer de estudiar. Por el placer de estudiar, por el placer de compartir uno con el otro. Por eso te digo que para mí ha sido muy positivo por eso, por el acompañamiento. El hecho de saber qué te pasa, cómo está, todo junto, era todo. Y la comunicación que había incluso con los profesores, había muchísima comunicación. Era chica, la escuela era chica, éramos pocos alumnos porque éramos pocos. Pero tengo los mejores recuerdos, sinceramente. Terminaste tu ciclo secundario y después pudiste seguir estudiando. Claro, terminé mi ciclo secundario acá en Colonia al lado. Después empecé en Brindman, que fue todo una odisea porque nosotros no teníamos pavimentación. Acá no estaba pavimentado. Así que viajábamos como podíamos a Brindman. Y me recibí en Brindman. Después te erradicaste en Rafael. Después me erradiqué. Hoy estoy erradicada en Rafaela. Bueno, tengo mi vida en Rafaela. Trabajé 25 años en Megatones. Vengo al pueblo porque adoro mi pueblo. O sea, la gente, la calidez humana que tiene mi pueblo, no. Me siento en principio un poco nerviosa por el cambio en la organización. Como dijimos los otros días, estaba todo previsto para ser en la calle, al frente de la escuela. Y bueno, el tiempo no nos acompañó. Y tuvimos que cambiar el lugar. De todos modos, la cantidad de gente que se está acercando al acto y seguramente va a ser más la que nos va a acompañar en el almuerzo, ha cubierto nuestras expectativas enormemente. Sí, me encontré con gente conocida y gente que conocí hoy, porque yo no hace tantos años que estoy en la escuela. Así que a las primeras profesoras, a los primeros directores no los conocí. Solo de nombre, de tanto escucharlo en estos días en la organización de este evento. Pero todos están muy contentos, más allá del tiempo. ¿Han venido de diferentes lugares para participar hoy en Colonia al Dao de estos festejos? Sí, hay exdocentes de Santa Fe, de Rafaela, de la ciudad de Sunchales, de Porteña, provincia de Córdoba. Tenemos también exdirectoras que han venido desde Santa Fe y familiares de otras exdirectoras que no pudieron asistir. Y que son de Rafaela también. Y exalumnos, la verdad que no sé. Yo vi un montón de caras conocidas, pero con ellos todavía no pude hablar. A ellos me voy a dedicar. Y además los alumnos presentes, ¿verdad? De primero a quinto están hoy todos aquí en estos festejos. Sí, toda la escuela iba a asistir a este evento. Los chicos, lamentablemente, no tenemos espacio para ponerlos a todos los alumnos de nuestra escuela, que realmente son los protagonistas de una escuela, ¿no es cierto? No tenemos un lugar especial para ellos, pero dadas las circunstancias, sé que van a entender y van a participar de la mejor manera posible. ¿Cuál es el desafío en este siglo XXI de esta educación secundaria? Me parece que el gran desafío de la escuela y que es el de siempre, es el de colaborar con la familia en la formación de buenas personas. En inculcar valores y que se arraiguen en la persona, en el corazón, en la mente. Y ese es el camino para, no sé si solucionar, pero por lo menos intentar solucionar grandes males que hay en este momento. Y que afectan fundamentalmente a nuestros adolescentes. El nivel educativo en Colonia Aldao se sigue como siempre con clases personalizadas, porque conversábamos con algunas de las exalumnos de la década del 70, que nos decían que eran pocos chicos dentro de las aulas, pero que rescatan sobre todo la parte humana, el contacto y la comunicación con el docente, el compañerismo entre sus mismos pares. Y eso a lo largo del tiempo no ha cambiado, por lo que decís. Totalmente, es así. Los grupos no son numerosos, entonces eso permite tener una relación, no de amistad, porque nosotros somos los docentes y ellos son los alumnos, pero una muy buena relación, que por allí va más allá del enseñar y aprender conocimientos. Como ya te digo, podemos sentarnos a charlar hasta de situaciones problemáticas particulares, porque las conocemos, vivimos en una localidad muy pequeña, nos conocemos las familias, y entonces hace que nos tengamos confianza, y por allí podamos ir un poquito más lejos que lo que se puede enseñar en un pizarrón. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.